Sabes una cosa, es mejor como amigos, vamos a quedar como amigos, como si fuera tan fácil, eso nos dice, inténtalo tú, porque yo no puedo. Así es que, chile, limón y vinagre, chile, limón y vinagre, aquel cabrón que no baile, mejor que se vaya, a chingar a se va, vámonos a la gana. Súbele pareja, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Esa la van a recordar, escúchala. Los aijaditos de Don Chiripa. Me dices que me volví barco, porque esto es mejor para los dos, como tres, que amándote tanto, cuida de mi alma a arrancarte. Y soy para ti, que repite muy fácil, pero para mí, que es algo imposible, que no te intentarlo, pensarlo a sufrir. Con el igual corazón, para sonido, india. Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidar, pensaron que estaba temblando. No, el sonido cóndor que está tocando. Inténtalo tú, para sonido, imperio en solitario, de Oncio Mámer. Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad. A la soledad. Inténtalo tú, para sacarme de tu vida, a ver si logras olvidar todo mi amor. Por el que yo no puedo, inténtalo tú. Porque yo sé que jamás puedo olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad. Como te olvido, inténtalo tú. A Zaparamarco Marbella y su Marbellita. Hoy en su primer evento, soy su padrino. Oye que hermosa. Aguas, eh. Aguas. Aguas Edgar Zacarín. Aguas. Aguas. Aguas, Edgarito. Aguas. El tema se llama. Inténtalo tú. A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar tu vida Crez que es muy fácil, ¿verdad? Riqui, yo no puedo Yo, yo, yo no puedo Hasta para sonidos, sentimientos colombianos ¡Vámonos, Riqui! ¡Dale, pareja! ¡Dale, pareja! Sinceramente, inténtalo tú La neta, yo no puedo Porque mi corazón En mi corazón ya bailó Verdad Esa noche con un sonido, ¿verdad? ¡Escúchala! Es algo imposible No puedo intentarlo Pensando en tu corazón ¡Vámonos, Riqui! Y tu flaquito Alejandra Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtame sacarme de tu vida A ver si logras olvidar tu vida Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo no puedo No puedo olvidarte Será difícil para mí Para ser una soledad A la soledad A la soledad A la soledad Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar tu vida Échale sabor, papi Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás puedo olvidarte Porque sé que jamás me voy a olvidar A la soledad A esa barra de ese software Inténtalo tú